La última parte de la misión conjunta de Rosmo Cosmos de la ESA 2016 a Marte no terminó bien. La sonda Schiaparelli aterrizó y nunca llegó a enviar una señal. Sin embargo, su nave espacial madre, el Trace Gas Orbiter, sigue funcionando. Después de probar sus instrumentos, los científicos ahora se están preparando para comenzar a buscar fuentes de metano y otros gases en la superficie. Desde una distancia de 400 kilómetros, requerirá cierta ciencia compleja, según Jorge Vago, científico del proyecto ExoMars. Realmente será un trabajo de Sherlock Holmes para tratar de armar un caso respecto a si su actividad geológica o biológica es responsable del metano. También requerirá algunas maniobras complejas. El orbitador está volando demasiado rápido para escanear la superficie marciana, por lo que los controladores de misión tienen que disminuir su velocidad y cambiar su órbita de elíptica a circular. En su intento por ahorrar combustible de los propulsores, los científicos decidieron usar la atmósfera, siempre cambiante de Marte, para retardar la nave. El orbitador debe comenzar a enviar sus primeras mediciones de los gases marcianos antes de finales de este año. Mientras tanto, los ingenieros de agencias espaciales europeas y rusas están ocupados construyendo el próximo vagabundo que debería volar a Marte en 2020. Los científicos plantean la hipótesis de que las condiciones en la superficie marciana hace miles de millones de años eran similares a las condiciones en la Tierra cuando la vida comenzó aquí. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.